El hambre, el desayuno, miedo, miedo, amenaza, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá Si piensa, tendrá angustia Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto Revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano Ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano Viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas y para el nazi una esquela, fuerte que les duela Marineras telas, esta estela obrera, viaja por la esfera, por calles y carreteras Miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que curra y nada para el César Abusos no cesan, la revolución sopesa, harto de tragar puso sus huevos en la mesa Corren, huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y contes El pueblo responde con desobediencia, lirios y hortensia, pa' un imperio en decadencia Marx es la influencia, nobles los valores, caminan por derechos, rojo y negro los colores Tiros que son flores, caen de los balcones, hombres y mujeres dignos echando ovario y cojones Plasman los temores de la gente, en la tele pa' que no se enfrenten Mejor en casa se queden, apretando los dientes, viendo golpes de agentes No se tienen, bajan a la plaza urgentemente, no faltan botes de humo Ni con tenedores al diente, a caballo va a teniente Que va a ser, lo que no tiene que ser, lo que no tiene que ser, lo que no tiene que ser En esta zona ¡Ver vuelta! ¡Ver vuelta! ¡Ver vuelta! ¡En vuelta! ¡Ver vuelta! ¡Ver vuelta! ¡Vuelta! 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 ¿Qué ha pasado aquí, por favor? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han detenido a dos chicos sin ningún motivo. a las chicas le han cogido el pelo, le han cogido el cuello han esposado le están empujando ¿Han agredido a alguien? Sí, han agredido porque han detenido y han cogido a las chicas por el pelo y por el cuello pero no nos parece ¿Había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada o sea que yo he dicho al policía Por favor, vámonos de aquí ya vámonos de aquí ya porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención ¡Vamos, vámonos de aquí ya! ¡Vamos, vámonos de aquí ya! ¡Vamos, vámonos de aquí ya! ¡Vamos, vámonos de aquí! Miangresa, el hombre va a tener más rápido Ese compañero tuyo, tenéis que ponerle algo, decirle, esto no se hace. ¿Mi compañero está en su trabajo? No, no, no ha hecho su trabajo, no ha hecho su trabajo. Ha cogido algo personal, que es una persona. No, si se lo ha ganado bien, se lo ha ganado bien. Pero si, yo se lo estoy preguntando. Yo se lo estoy preguntando. Si no lo ha dicho, que me lo diga, que no lo ha dicho. Si lo que queréis es ir para allá. Quiero saber por qué ha hablado mío y me ha dicho sinvergüenza. No tengo ni idea de lo que te ha dicho. Que me diga que no me lo ha dicho o que me diga que sí me lo ha dicho. Vale, en este momento él está trabajando y no puede hablar. Sí, pues sí me ha hablado y me ha dicho sinvergüenza. Y vosotros estáis provocando esto y os vamos a pegar en la paliza. No, eso duda mucho. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estáis escuchando a mí? Sí. Vale, en este momento, ¿crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuamos esto? Él ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenza. Entonces quiero o una rectificación o que diga que no lo ha dicho. No, en este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando. Estoy hablando yo. Si en algún momento te lo ha dicho. Pues la Policía Nacional de Murcia y la Policía Nacional piensan que somos sinvergüenzas. ¿Me estás escuchando a mí? ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí, sí. ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí, sí. Pues tienes medio que hablar. No necesito dejar parte. Sí, ya me dijo. No, no, no. No, no, no. Un sol brillante luce en todo lo alto. El Congreso asalto sin trampas ni pactos. Bajo un fin exacto al fachaparto con tractor de este bello pacto. Revolución el primer acto con más fuerza que un tractor. Verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano. Ya no hay miedo a un sanseveriano. El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos. Porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano. Viejos arcanos por nosotros velan. No más religión en las escuelas. Y pa'l nazi una esquela fuerte que les duela. Marinera estela, esta estela obrera. Viaja por la esfera, por calles y carreteras. Miedo a la pobreza es lo que destreza. Al hombre lo que curra y nada para el César. Abusos no cesan, la revolución sopesa. Harto de tragar puso sus huevos en la mesa. ¡Aplausos! ¡El pueblo unido jamás será vendido! ¡El pueblo unido jamás será vendido! El pueblo, unido, jamás será vencido El pueblo, unido, jamás será vencido El pueblo, unido, jamás será vencido La tengo un mechero Pues entonces está todo perfecto ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Adiós! ¡De la hambre, ya que soy una miedo! ¡Miedo, amenace! Si habla, tendrá desempleo Si camina tendrá...